Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bienvenidos Mikel, Marilyn. ¿Cómo podéis conectar de forma tan fácil, tan rápida, con todos los espíritus que rodean a una persona en vuestras intervenciones? Acércátelo, acércátelo. La comunicación con el mundo de los espíritus es un don natural. Si podemos aprender a cómo entrar en el interior, podemos también aprender a conectar con otros mundos, y el mundo de los espíritus es otro mundo. Vivimos en un mundo multidimensional. Somos personas de múltiples aspectos. Es natural, por ello, para nosotros hacer esto. Y de hecho, cuando nacemos, todos nacemos con algunas de estas habilidades. En la Biblia, en el Corintios 1, o 1, no sé cómo se dirá, dice, a algunos se les dan unos dones, a otros se les dan otros dones. Ok, y ahora contesto yo, ¿no? Bueno, también quiero decir y añadir a lo que ha dicho Marilyn, que también requiere dedicación, requiere entrenamiento y requiere una vida ordenada, ¿no? La nutrición, el dormir, el descansar, pero cuando es realmente de los espíritus, no te vas a cansar, ¿no? Sino que te vas a sentir más energizado. Aprendes a, a través del entrenamiento, a abrir una puerta y a cerrar esa puerta. Digamos que esa puerta está siempre ahí, pero aprendes a abrir y cerrar. Sin embargo, hay mucha gente a la que le da miedo, pavor, poder saber que tiene un don de conexión con el más allá. ¿Qué le recomendarías a las personas que saben que tienen este talento, este don natural, y que quieran aprovecharlo? Normalmente, las personas que tienen miedo, tienen miedo porque les han dicho alguna cosa que es negativa. Entonces, enseñándoles a las personas y mostrándoles qué es la vida después de la vida, qué pasa y dónde vamos después del cambio que llamamos muerte, les ayuda a aliviar parte de ese miedo. La verdad es que la muerte es una de las preguntas más grandes de la humanidad. Y la muerte es la mayor miedo porque la mayoría de las personas no saben que la muerte es solo cruzando hacia la otra dimensión de la vida. La muerte también produce miedo porque la mayoría de personas no saben que morir significa simplemente cruzar al otro lado, a la otra esfera de la luz. Y yo les diría también que no tengan miedo. A veces lo desconocido crea miedo, pero yo siempre digo, ¿miedo a qué? Miedo a que me digan alguna barbaridad o que alguna cosa mala me ocurra. En el mundo de los espíritus eso no ocurre. Nuestros seres queridos actúan desde el amor, desde la bondad y están aquí para guiarnos y para ayudarnos. No están aquí a nuestro servicio, a demanda, pero sí están aquí a guiarnos en nuestro camino. Entonces yo les diría que aprendan, que aprendan la técnica, que se rodeen de personas que ya dominan la técnica, que aprendan de ellos, que mediten, que enraicen, que vivan de corazón, que tengan una vida sana. Y que como en un gimnasio no vas a levantar 100 kilos el primer día que vas, vas poco a poco haciendo un poquito más cada día e interactuando con el otro mundo. El otro mundo es como si fueran vecinos nuestros, ¿no? Tenemos que aprender en qué horas les viene bien que les toquemos el timbre, en qué horas ellos nos pueden tocar a nosotros el timbre. Eso se puede aprender, se puede trabajar. Y cuando lo haces sabiendo cuáles son las normas y cómo se abren y se cierran las puertas, pues no hay miedo porque no hay nada malo que pueda pasar. Está claro que los espíritus pueden conectar con nosotros, pero ¿qué podemos hacer nosotros por ayudar a los espíritus, a nuestros seres queridos que de alguna forma están pasándolo no tan bien como parece en el más allá, lo que llamamos más allá? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hermanos que están sufriendo o sufriendo en el otro mundo? Bueno, primero de todo, tenemos que entender que tenemos guías espirituales que están ahí para ayudarnos. Y podemos también ayudarles a que vayan a la luz. Podemos pedir a nuestros guías espirituales que se acerquen y se pongan cerca de sus guías espirituales y que les ayuden así a ir a la luz. Y una cosa que realmente les ayuda, si no saben dónde están, es decirle a alguien espiritual que invite a alguno de sus seres queridos. Y luego los seres queridos desde el cielo les ayudan a moverse a ese estado de conciencia. Y bueno, yo no sé si podría añadir algo más. Realmente podemos hacer mucho a través de oraciones, a través de rezar, a través de mandar pensamientos positivos. Es muy importante cuando alguien fallece, los primeros días de poner una luz blanca. A veces he oído cosas como que si enciendes una vela blanca, el espíritu queda ahí atrapado en la vela blanca. Eso no es para nada así. El tener algo que se asemeje a la luz blanca les ayuda a recordar a dónde tienen que ir. Obviamente el cómo han muerto también va a afectar y puede hacer que sea su transición un poquito más larga. Pero nosotros desde aquí les ayudamos con el rezo de la luz y pedimos que sus guías, como ha dicho Marilyn, también les ayuden. Precisamente quería preguntaros eso. ¿En qué podemos ayudar, no ya cuando la persona ha desencarnado, sino cuando está en tránsito, cuando se produce la muerte, lo que llamamos muerte? ¿En qué podemos ayudar los familiares, la gente que rodea al moribundo, para que haga un buen tránsito? ¿Cómo podemos ayudar a las personas que mueren en el moribundo, o justo después del momento que han pasado, para que puedan tener un buen tránsito? Oh, en realidad es una pregunta muy importante. Hay formas de trabajar con la frecuencia de energía para ayudar al espíritu a moverse del cuerpo de una manera muy gentil. Hay técnicas para trabajar con los campos energéticos, para ayudar a los espíritus de una manera muy sutil, a que vaya a los otros campos energéticos de la otra esfera. Es importante hablarle a la persona que se está poniendo ya preparada para marcharse, asegurándoles que es su hora para cruzar al otro lado. También para ayudarles y haciéndoles saber que las personas que conocieron en su vida están ahí al otro lado también, esperándoles para ayudarles. Hay ciertos tipos de música, ciertos sonidos que ayudan. Algunos colores y diferentes pasos energéticos, también diferentes formas de hacer como unos pasos energéticos. Y claro, trabajando con los guías. Muchas personas, muchas personas antes de morir, si les preguntas qué hubieran hecho de forma diferente en su vida, casi siempre dicen, hubiera hecho más de aquello que quise hacer, pero no hice. Así que les ayudamos a saber que hicieron lo mejor que pudieron hacer dentro de las circunstancias que tenían y que ahora es un momento para seguir adelante y continuar. Yo creo que no puedo añadir mucho más de lo que ya ha dicho. Primero, simplemente eso, estar al lado de ellos y acompañarles. Tenemos la tendencia de cuando alguien está sufriendo una muerte o está en duelo o se va a morir, de querer decirles muchísimas cosas. No es necesario decirles tantas cosas, simplemente estar a su lado. Algunas veces, si les tocamos y les agarramos y les decimos algo, eso hará que se marchen y les ayudamos a desconectar. Pero otras veces también puede hacer que les sujete más. Entonces, simplemente estar a su lado y acompañarles. Más todo lo que ha dicho Marilyn. Desde vuestro punto de vista cambiamos de tema. Desde vuestro punto de vista, el cambio que está viviendo la humanidad a nivel espiritual, en todos los niveles, ¿se está produciendo porque también la gente que está en la otra frontera, en la otra dimensión, la gente desencarnada, está ayudando a que se produzca este cambio? ¿Es el cambio que la humanidad está pasando en la aproximación de nuestra espiritualidad, relacionado con las otras personas en el otro lado, ayudando a nosotros a realizar eso? Primero, las personas en el otro lado, los espíritus, están muy conscientes de lo que está sucediendo en la tierra y de las necesidades que la humanidad tiene. Lo primero que quiero decir es que los espíritus, en el otro lado, son muy conscientes de lo que está ocurriendo y de las necesidades que tiene la humanidad. Y de hecho, que están ayudando. Tenemos que darnos cuenta que necesitamos invitarlos a que nos ayuden. Pero por todo el mundo ahora hay un gran interés en esta verdad. Jesucristo nos dice, conoce la verdad y la verdad te hará libre. Y la verdad es simple, que somos eternos, que somos inmortales. Hay solamente una humanidad. Nosotros somos todos conectados, hermanas y hermanos, somos parte de una humanidad. Hay solamente una humanidad. Todos somos hermanos y hermanas, somos una única humanidad. Hay solamente un creador. Y ayudando a las personas a que entiendan esto, de que fácilmente podemos recibir la ayuda de la otra esfera, esto les ayuda. Ok. Vale. Y yo ya, como traduje todo, se me olvidó cuál era la pregunta. Quiero hacerte una pregunta, Miquel, en tu aprendizaje. ¿Qué es lo esencial, que lo definirías con pocas palabras, que has aprendido de Merlin? ¿Qué has aprendido de Merlin? Es fácil, ¿no? La pregunta. A no parar, a no rendirme. A actuar siempre con amor, a tratar a todo el mundo con amor y a compartir todo lo que tengo con todo el mundo. Y nosotros que somos testigos de eso. Gracias, Miquel, gracias, Merlin. Gracias a vosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.